Sean bienvenidos ustedes a otro video más Aquí estamos nosotros en el mercado de Nueva Concepción Ahí está Otilia, ahí está el Tim también Y estamos haciendo las compras Nuevamente va Sí, aquí estamos comprando una caja de cereales Así es Aquí está por los otros, miren Hay muchas verduras la verdad ¿Cómo están chicos? Cuéntenos ¿Cansados los miren? Gracias, todo bien Aquí finalizando la semana con Que ven las compras aquí en el mercado de Nueva Concepción Aquí venen pues Aquí todo solo verduras y una parte de libres también Pero aquí es donde nos tocaba venir a comprar Y aquí estamos nuevamente nosotros Para que vean que es lo que vamos a entregar nosotros también Y para quien es Exactamente Ahí gracias a la suscriptora que se comunicó conmigo verdad Muchas gracias por el apoyo que nos brinda a nosotros y a los casos verdad Ahí estamos Huevos Huevos también vas a llevar Hay ancho Y el mío ¿Qué dice hoy si ustedes solo pagan con dólares? Sí, todos los dólares pagamos Mira que humazón Estás tirándote Ya vivimos en quetzales ¿Qué humazón estás tirándote a ti? Sí Ah, está bien De aquí tenemos que ir al banco a cambiar los dólares Para que nos den que sale Vaya güey Me llega, me llega Ustedes dicen que son pilas va Pues sí, porque si la persona que mandó esto Manda los 50 dólares Vamos al banco Como que nos den que sale A cambiarlo va Bueno, esta compra es gracias a Francis de Reynosa Muchas gracias ahí que se comunicó conmigo Y nos dijo que fuéramos a comprar esto Es para Kale Que ella lo aprecia mucho a esa familia ¿Verdad? Sí Tiene muchos fans de esas familias va Sí Ajá Y como desde que se inició el caso Pues hay muchas personas que tomaron un gran aprecio A Kale A Doña Ruth A Don Fidel, no digamos Ajá Ajá Y así es como se está llevando el caso aquí de Kale Porque desde que iniciamos a grabar Pues nunca hemos dejado de grabar con ellos Sabiéndolo Porque hay muchas personas que tomaron un gran aprecio a ellos Exactamente Así es Bueno, entonces así es como está aquí Otilia comprando Ya casi ibas a terminar Todavía falta ¿Esto cómo se llama? Huicoy Huicoy También te dijo huicoy más Sí Sí Sí, sí me pidió huevos también Un cartón de huevos Y frutas Así es Aquí hay manzanas también, miren Hay bananos ¿Tú tienes la manzana? ¿Tú tienes la manzana? Melón ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Piña, papaya, uva, de todo Estás comprando las frutas Sí, sí, sí Voy a querer una zanahoga ¿Vamos a ir a comer, Tim? A Puchica, está bueno ¿A qué sí? De chileros Gracias que nos mandaron a nosotros también Para un taquito podríamos decir Sí Con unas dobladas Que siempre cuando venimos aquí a la Nueva Concepción Aguardamos espacio para ir a hacer unas dobladitas ahí Eso Doña Carmen Sí, doña Carmen ve este video de nosotros Ella sabe qué es lo que hacemos Cuál es nuestro trabajo Y si lo ve pues Ahí siempre vamos a comer donde ella Eso Bueno, entonces nos vemos ahí Cuando estemos degustando nuestra comida Claro Buen provecho, buen provecho, patojos Buen provecho, muchachos Buen provecho, muchachos A les gustar Gracias a la suscriptora Gracias, también a vos Buen provecho, que se comunicó con vos, está Sí Estamos echando ¿Qué pedís de usted? Un chile relleno, güey Chile relleno Ajá Vamos a ver Mira lo que le he hecho Chiles cabezo ¿De bebida no has pedido, pa? Ahorita voy a pedir ¿Una coca? No, algo vamos a pedir ahí Bueno, yo tengo acá mis empanadas, miren Y un licuado ¿Y Otilia? Yo pedí tacos Y no voy a dar agua pura Ah El agua, ¿verdad? Siempre el agua El agua pura Ya dejamos la coca ya Varios días Ya no hemos tomado coca Muchas gracias Bueno, gracias, nene Muchas gracias ¿Sí? Ah, bueno ¿Cómo puedo comprar galletas? Se quedan en El Salvador No tomamos coca Entonces, por eso ya no se vino No, solo esto de maracuyá Chile Ajá, ahora no se habla No La otra sí tomó coca Yo ni siquiera la probé allá Está bien Bueno, está bien Buen provecho Entonces, entonces vamos a continuar allá Cuando estemos entregando las cosas Continuamos nosotros con nuestro video Entonces ya nos encontramos aquí en casa de Kaylee Ya que pues Ellos andaban trabajando Y van a poder ver ustedes el video, ¿verdad? Y pues acá está Kaylee El día de hoy les traemos unas cosas Kaylee Venga para acá Kaylee Dile el nombre aquí De parte De parte Ahorita vamos a buscar De Francis De Francis Vamos a ver De grabo Si quieres Ahorita vamos a buscarlo Aquí De parte de Francis De Reynosa De Reynosa Me mandó la cantidad De 662 ¿Qué tal? Ajá, la cual eran 60 dólares Para Kaylee Les hicieron la cantidad de 467 Oh, está bien Entonces traemos un litro de aceite Ya que pues Ella le mandó a Chamoy Que más o menos comprar, ¿verdad? Si, pues Traemos una libra de chumín Traemos una libra de pasta De coditos Ajá Traemos una de conchitas De pasta Acá está Traemos una de espagueti Le traemos una libra de consumir Ajá Y pues Traemos Tres libras de azúcar Tres libras de arroz Vienen cuatro libras de fíjol Acá Traemos una bolsa De leche Nido Traemos Cuatro sopas Para poder hacer sopitas O fideo Ajá Un bañito Para que la verdura Y las frutas Porque aquí se nota Se la vea Se raja Nel ¿Cómo está? El mini Elmer ¿Está bien? ¿Pero qué haces aquí? Te caíste Nel Aterrizó la moto ¿En una silla? ¿En una silla? Ponemos aquí Digo No hay que abrir Ah, bien Se puede abrir De hecho, sí No sé qué poner abajo Aquí ven Aquí ven Aquí ven Ahí está Traemos Traemos Una sandía grande Traemos Un melón Ajá Un melón Aquí Sí Mira Traemos Una docena De bananos Gracias Traemos Cuatro Cinco Seis Manzanas Que nos las dieron A Dos por cinco Ajá Aquí traemos Lo que son Verduras Y no podía Nos traer Mucha fruta Porque igual Pues se madura Y se puede arruinar Porque ellos No tienen Donde agregar La fruta Ajá Y si le traemos Bastante Pues se la van a comer En uno Dos días Entonces Aquí traemos Cuatro Huicoy Dos libras De tomate Ajá Traemos Dos pepinos Traemos Unos cebollines También traemos Un whisky Una zanahoria Una libra De jorce Dos de papa Una de cebolla Una de cebolla Una de cebolla Unas carne Y unas longanizas Que pues Por supuesto Ella te dijo Si Ella me dijo Que comprara esto Ella me mandó La lista Y esto fue Se compró La fruta Para los niños El cornflakes La leche También los huevos Todo Ella me dijo Que lo comprara Y las longanizas Tiene una oce En las longanizas Si fue Para que se haga una asada Mira Con su esposo Con su familia Entonces aquí La voy a dejar Entonces muchas gracias Por el apoyo Hacia Kaylee Ella dice Que la quiere mucho Y pues No sé Si tiene Algunas Ella la aprecia mucho Pues Primeramente Gracias a Ella Que tuvo Un gran corazón De mandarme Esta ayuda La verdad Que yo nunca La esperaba Y Dios me la cuide Y Dios la ayude Donde quiera Que hace Muchas bendiciones Para ella Y también Para ustedes Que hicieron El gran esfuerzo De venir hasta acá Leonel Gracias Dios que me la cuide Eso Es una bendición Más Que Ahí pues Puede La fruta Le puede hacer así A los niños En un plato Para que no se la coman Toda Un sol Como los mananos Vienen así Para que se vayan madurando Ya por la mañana Van a estar bien maduros Aunque ahí están maduros Ya se pueden comer Sí Sí Ahí gracias Entonces Gracias Gracias por la confianza Que me tuvo Hacia mi Verdad Como ustedes Pues han Han visto Acá está Lo que compramos Así que Es una gran ayuda Para Kelly Espero que La aproveche Va Kelly Porque Las ayudas Pues siguen Verdad Así que No paran Eso Hay que estar felices Verdad Y gracias Y gracias Por el apoyo Para Kelly Verdad Ella me comentó Que la aprecia mucho La quiere Verdad Y la mira bastante Verdad Porque ha tenido Un cambio Bastante grande Y muchas gracias Que Dios me la vendí Eso Bueno pues amigos Entonces Por acá Abanjar este video Y gracias A la persona Que hizo Esta animación Hacia Kelly Se le agradece De todo corazón Y nos vemos En un próximo video Adiós